¡Suscríbete al canal! 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 Porque somos de izquierda, somos rojillos, pero también ha de haber los otros, que ya lo han de ver con malos ojos, ¿no? Ah, ya viene el comunista, ¿no? ¿Se ha batallado con eso? Estoy acostumbrado, he sido de ideología marxista desde que soy adolescente. Yo fui aquí en México, antes de irme a estudiar en Rusia, ya era activista romántico, queríamos hacer la revolución. Este, era yo medio marxista, medio marxista. Bueno, desde entonces, ya cuando fui a Rusia, me quedó todo muy claro, soy marxista y marxista. Maestro, perdón, lo interrumpí, adelante maestro. No, no, adelante, sí. ¿Qué influencia tiene para usted Vladimir Bolhovich en su vida, tanto así como para convertirlo en una de las películas más premiadas que usted ha dirigido, que es Esperanza? Mi padre, mi padre fue un hombre muy importante en la historia de lo que es el petróleo a nivel mundial. Él, precisamente porque tenía origen noble, en la época, en los años 25, fue expulsado del instituto donde estudiaba en el Inglado. Porque, pues, en esa época, se admitían, en primer lugar, hijos de campesinos, de obreros y de soldados del Ejército Rojo. Y aunque mi padre había servido como soldado en el Ejército Rojo, de todos modos, lo expulsaron por sus origenes nobles, de la obreza. Y como era un aventurero y le gustaba viajar, en aquella época, en los años veintitantos, México tuvo una política de invitar a extranjeros europeos que vinían a México y él con un amigo, fueron a la Embajada de México y ahí hicieron cien dólares y un boleto de Vasco y llegaron a México a Veracruz. Y bueno, tienen que ver mi película Esperanza para que sepan la historia de mi padre, porque de eso se trata el película Esperanza. Pero para hacer aquí el cuento corto, mi papá se convirtió en el primer ingeniero petrolero recibido en la UNAM, en el año veintinueve, luego se la subnavizó mexicano y trabajó diez años buscando petróleo en Veracruz y en Tabasco. Ahí conoció mi mamá, tabasqueña, se casaron, y mi papá se volvió poco a poco después de la apropiación. Viajó por muchos países del mundo buscando petróleo, contratado por varias empresas, entre ellas la Shell. Y trabajó, pues, en Indonesia, donde hay mucho petróleo, donde nació, trabajó en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en todos los países que hay petróleo. Trabajó en Francia, en Cato de Petróleo, en Angélica. Fue un gran ingeniero petróleo, y un hombre de izquierda, pero un científico antes que nada. Y un hombre también que tocaba el piano, era concertista. Yo viví con mi padre cuando era ese niño, viví la cultura rusa, la música, la literatura, la pintura. Y, pues, una de las razones por qué cuando se me presentó la oportunidad de ir a estudiar a la Unión Soviética, pues, era para mí importante ir a estudiar al país de mi papá. Y, bueno, también porque estaba yo entonces estudiando con el maestro Zekizano, estudiaba con él, de dirección de teatro, de artes escénicas. Zekizano, que había estudiado también en Rusia con Stanislavski. Me dijo, vete a Rusia, ahí es donde puedes aprender mucho, y es un gran país. Y entre Zekizano y mi padre, y mis ganas de... Dile al país de los soviéticos, pues, me fui a estudiar en Rusia. Mi papá siempre fue un personaje muy importante en mi vida. Vampiro. La revolución rusa nos trajo muchísimos avances sociales en derechos y libertades que influenciaron a muchos países, incluyendo, sobre todo, nuestro país, México, con la revolución mexicana. Nos empapamos de toda esta cultura que nos trajo la revolución rusa y se llevó a cabo. y no es como injusto llevándolo a términos cinematográficos que Hollywood le haya dado esa cara siempre como que son los malos cuando si no es por Rusia, pues la Segunda Guerra Mundial se pierde y tiene una mentalidad diferente, lo vimos con las vacunas, ahora con el Sputnik, Rusia la quiso compartir, Estados Unidos la quiso acatarar. Entonces, pues los malos de la película han sido otros, ¿no? ¿No es muy injusto cómo lo ha manejado Hollywood? Sí, obviamente. Estados Unidos es un país imperialista y su política obviamente es contra cualquier país que tenga una ideología machista. Entonces, obvio, la guerra fría contra la Unión Soviética y bueno, también contra todo país que ha desarrollado un régimen de socialistas como China, como Cuba, como muchos países, Vietnam, en su momento países de Europa Oriental, en fin. Es lógico que el imperialismo siempre va a querer acabar con el enemigo para ellos que es el marxismo. Es una lucha que va a tener, que va a perder a la larga, que la está perdiendo porque el mundo va a llegar a ser 100% socialista. No hay otro camino. de hecho, usted lo ha dicho, maestro, viva el comunismo, el socialismo y el marxismo y lo veo muy activo en sus redes sociales, tengo que decirlo. Hizo una aseveración que me gustó mucho, hizo una publicación donde dice la 4T apenas comienza con el sexenio de López Obrador, en el siguiente se afianzará y al tercer sexenio culminará pasando al socialismo. Esa es una proyección, esa es su proyección, maestro. Algo así escribí yo que para el soberano, no me acuerdo bien, lo mandé un switch, un switch para él, pero sí, este es el señor que es un maravilloso sexenio que todavía le faltan 3 años. Cierto. Es un sexenio que va a ser pues de cambio, pero no cambio total. Vamos a seguir historia, que si todavía vivimos en un régimen capitalista, si ya no neoliberal, pero sí capitalista. Y no vamos a cambiar, si el sexenio se va a afianzar esto que está sucediendo con la 4T y la 4T se va a convertir en un ejemplo, creo yo, para muchos países del mundo. Y poco a poco la 4T no le queda otra que pasar al socialismo. es lógico, es normal. Hay que el marxismo para entender por qué es lógico y por qué es normal. Vampiro. Sí, yo creo que sí es parte de la evolución humana el llegar al socialismo. Antes, por ejemplo, la esclavitud pues era normal, era vista con buenos ojos, ahora ya es impensable tener esclavos, ahorita hay mucha gente que se asusta, ya menos, pero si pensamos en los 60's, se asustaban con el marxismo, ahora ya no, los mismos jóvenes en Estados Unidos están tendiendo hacia el socialismo por lo mismo que han visto que los resultados en el capitalismo es lo mismo, es acaparamiento, la riqueza en pocas manos, desigualdad, entonces yo creo que sí va a haber una evolución hacia allá y también lo podemos ver en México a los derechistas les da vergüenza aceptar que son de derecha, les pregunta uno ¿usted es de derecha o de izquierda? No, pues eso ya no existe, es de derecha, ya sabemos que es de derecha, ¿no? O Claudio X. González dice que es de izquierda, o sea, ya les da vergüenza aceptarlo, ¿por qué? Porque sí, es de dar vergüenza de la verdad, o sea, si estás en contra de la igualdad, estás en contra de la justicia, en contra de derechos, pues claro que es de dar vergüenza, yo sí coincido totalmente con usted, yo creo que para allá vamos, la humanidad va para allá. Yo viví ocho años en el Nuestro Viejo estudiando mi carrera de cine y sé lo que es el socialismo. En la teoría había muchos problemas inherentes a que era un país rodeado de enemigos, de una guerra fría. Entonces era un socialismo muy específico, pero era socialismo y yo creo que a nadie le va disgustar vivir en una sociedad donde no tienes problemas de salud, el salud, porque tu salud está te la está dando el Estado, la educación es gratuita, hasta la maestría y el otro lado, tu departamento te la entrega el Estado, no tienes que comprarlo, no tienes que pagar la renta, no tienes que pagar agua, luz, teléfono, gas, no tienes que, no tienes esos problemas. Cuando tienes vacaciones son pagadas, cuando nace un hijo te lo paga el Estado, cuando mueres todo corre a cuenta del Estado, el Estado como un Estado socialista, un Estado que está hecho para ayudar a la gente y fomentar las relaciones entre los seres humanos que son relaciones de amistad, de honor, de justicia y de verdad. ¿Quién no quiere vivir en una sociedad así? Por favor, que alguien me diga que eso no lo quiere, que prefiere seguir viviendo con la angustia de tener que pagar la escuela de los hijos, con la angustia de seguir, de tener que pagar los doctores o si tienes la desgracia de tener un pariente que tiene cáncer, pues se va a morir porque no hay cómo pagar los medicamentos tan caros, que tienes la angustia todos los meses de pagar la luz, el agua, el teléfono, el gas y todo. Es horrible vivir en esta sociedad. Nosotros se disfrutan de todo eso. Claro que va a pagar. Y la 4T es el comienzo. Estamos desplazados hacia eso. pero bueno, hay que derrotar primero la corrupción, etc. Los de derecha dicen que ellos están a favor de la democracia, pero pregunta es qué tipo de democracia. No te van a saber qué contestar. Pero obvio, la democracia capitalista. Porque hay otra democracia, la democracia socialista, es otra democracia. Y esa es la verdadera democracia. Porque la democracia capitalista, neoliberal, es simplemente un engaño. Maestro, en un mundo a mediados del siglo pasado, cuando usted llega a la Unión Soviética para llevar sus estudios en el Instituto Pansoviético de Cinematografía, cuando llega a becado, por cierto, ¿cuál fue el shock que tuvo usted cuando llegó? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Y cómo era vivir entonces como estudiante en esta época? ¿Por qué se lo pregunto? De repente veo algo, o sea, uno escucha estos documentales en RT, en Sputnik, donde presentan algunas experiencias viviendo en la Unión Soviética y hablan de estas, pues, de estas facilidades que daba el Estado para que la gente viviera, no como ahora, que uno trabaja para vivir y vaya que trabaja uno para vivir, ¿verdad? Parece ser que la familia es nada más un accesorio cuando el trabajo debería ser una manera de estar con la familia también. Entonces, ¿qué fue lo que más lo recuerda usted en esto? Porque ocho años es bastante tiempo, entonces quiere decir que usted vivió bastante y conoció mucho sobre lo que piensa un ruso, los beneficios que recibían, ¿cómo lo vivió usted? ¿Y por qué no se quedó allá? Digo, ¿por qué no decidió asentarse en la Unión Soviética en ese momento? Es la pregunta que me hace siempre, porque no te creas, te preguntaba tanto. yo creo que mi país se llama México y precisamente porque recibí la gracia de recibir una educación gratuita maravillosa, tenía yo la obligación de regresar a mi país para servir a mi país en el sentido de que volvía yo a hacer películas que ayudaran en algo a mi pueblo, a mi gente, que en realidad para mí mi país no es solamente México, es toda América Castilla, es todos hermanos argentinos, brasileños, chilenos, colombianos, inclusive americanos y canadienses, y si quieres nos vamos a un maria y ahí está muy allá pero donde yo podía trabajar era en México, además me encanta el país, entonces ya en Rusia había muchos directores de cine, yo quería llegar a México a hacer películas mexicanas que en Rusia no hubiera podido hacer, en Rusia yo hubiera sido un director más del montón, en México yo podría ser un director mexicano haciendo obra que sirvía a mi pueblo, a mi gente, me estoy viendo muy izquierda, ¿verdad? ¿Qué? Qué bueno, nos da gusto. Pues somos de izquierda, a final de cuentas. Bueno, a ver, yo no tengo millones, número uno, tú tienes vampiro. Tengo millones de deseos de que se haga realidad lo que dice don Sergio. Así es, vampiro. Oiga, don Sergio, usted, dos preguntas, ¿conoce a Epicmenu Ibarra? Y la segunda es, ¿se podrá con este gobierno encauzar una segunda era de oro del cine nacional? Qué buena pregunta. Hijo de... Es muy buena pregunta, maestro, por favor, no deje de contestarla. No, es que es un impermeño, creo que sí, hace muchos años. Es un hombre izquierda, obviamente, muy comprometido con el gobierno de López Obrador, que está haciendo una labor importante dentro de la 4T. Y yo comparto todas las opiniones que declara. Es un personaje controvertido, es un poquito difícil de entender cómo alguien que es de izquierda como él es, tiene una productora que se llama Argos, que hace series de televisión muy comerciales de narcotraficantes y de violencia muy desagradable cuando podría ser series de televisión que fueran series de izquierda, que hablaran de la necesidad de que el hombre mexicano trabajara con el colectivo, que una serie que hablara sobre lo que se está haciendo actualmente y lo que sucede con los muchachos en el campo sembrando vida, o los muchachos que reciben becas para estudiar, o una serie sobre peculaje de la tercera edad, que están dando sus posibilidades de trabajo para cuatro o seis, o sea, podría estar haciendo series verdaderamente de izquierda y no lo que hace que es muy de hacer dinero, ¿no? Pero bueno, una cosa es lo que hace su empresa y otra cosa es yo tengo una buena a él por persona una buena este una buena opinión. Ahora, ¿qué más me preguntabas? Ah, de cine que mía, por desgracia, me duele mucho decirlo, la 4T no ha estado a la altura de apoyar el cine mexicano con la vez seguimos en el cine mis colegas, directores, productores, trabajando como si viviéramos en el liberalismo bajo el nivel. había unos espantosos y ahora se llaman fondos y nos quieren compitiendo unos con otros por unos cuantos centavos y tenemos que depender de la voluntad de empresas privadas y de capitalistas privados cuando el cine debe ser algo fundamental para la 4T el cine puede ayudar muchísimo de todas las artes el cine es el más importante para la 4T porque en el cine además del lenguaje cinematográfico en el cine está la música la literatura el teatro la actuación todas las artes están dentro del cine el cine como decía Lenny es la arte que más nos importa y nos interesa porque además de que es una manifestación artística maravillosa el cine sirve también como como este como propaganda para un régimen no en vano Gieber y Hitler usaban el cine para propaganda y todo el cine norteamericano fundamentalmente usa el cine para mostrarnos a todo el mundo la American way of life y que nos digan que estados unidos es la maravilla del mundo es un motor de propaganda que se puede usar para el mal o para el bien y en el caso de 4T se puede usar maravillosa vento para hacer películas muy importantes yo estoy firmando actualmente una película que se llama 1938 que se trata sobre la profesión petrolera de personajes principales Lázaro Cárdenas estoy reflejando lo que sucedió en este año antes durante y después de la profesión y lo que sucedió es una maravilla como el pueblo mexicano completo apoyó a su gobierno como había una una unión de pueblo y gobierno extraordinario y es en gran medida hay una enorme coincidencia de lo que está sucediendo hoy con lo que sucedió en el año 38 hay que hacer películas como esa la revolución cubana ha hecho maravillosas películas y bueno el cine soviético durante la época socialista de Rusia fue fue un gran cine motor de ideas de izquierda y de ideas de solidaridad y de compañerismo y de 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 humanidad pues maestro nunca lo invitaron a a filmar para Hollywood usted si si que películas maestro Rambo en 1983 se me acercaron los productores americanos habían visto mis películas me invitaron a ir a Hollywood a filmar y yo dije bueno voy a Hollywood como puedo ir a Francia voy a a China no importa donde uno firme lo que importa que es lo que firma me fui a Hollywood me trataron de maravilla me pusieron en un gran hotel lujusísimo me pagaron toda mi estancia y me dieron como 25 guiones a leer los leí todos y les dije no me gusta ninguno si me permiten yo les puedo proponer unas historias mías bueno para hacerles el cuento corto nunca llegamos a a este a llegar nunca llegamos a ponernos de acuerdo bueno en esa época creían que me dijeron si vas a hacer una película con nosotros en los créditos te vamos a poder ser yo o Green porque mi segundo apellido Green ajá nos querían que apareciera con el apellido ruso entonces llegaron un apellido muy americano muy bueno es un apellido de islandés pero este yo le digo no mi apellido son Hobbits si quieren pónganme los Hobbits sí pero por qué no los Hobbits ahora ya los apellidos eslavos en Hollywood hay muchísimos ya no se esconden entonces no querían que sonara a ruso el hecho que me regresé y aquí llegué a filmar una película en inglés con un productor americano una película que se llama Angel River Rio Ángel que firmé aquí en México producción americana mexicana con una empresa entonces se llamaba Daz Afril director de San Santiago y escribí un productor norteamericano la película es inglés está sucede en Arizona en 1885 era filmé toda en Durango aquí en México sí llegué a hacer esas películas y había otras películas que iba yo a hacer también con actores americanos muy importantes si hubiera hecho esas películas me hubiera hecho tan famoso como no se ve son estudios y mi hábito y 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 etcétera se tuvo la se acabó el dinero no había mucho dinero y los actores eran muy famosos el primer acto hay como se llaman como 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 se llama ustedes saben cuál es la película blow up blow up ay wey si es cierto este blow up es un actor inglés muy famoso que yo se fue a Hollywood blow up Hollywood es un actor americano muy importante bueno sí que no se llevó la película y bueno ya no ya no me ya no me quedé en Hollywood a lo mejor le hubiera tocado hacer Rambo hacer este Rocky de esas películas maestro no Dios no hubiera hecho Rambo ni nada por eso ni Harry Potter ni nada por eso no le gusta Harry Potter ¿ah? Harry Potter no 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 estoy en cuenta de Harry Potter simplemente yo no puedo hacer películas que no tienen que ver conmigo tengo que hacer películas mexicanas bueno lo que he hecho ya las vieron bueno eso vampiro yo me tengo que despedir porque acá están esperando para la cena del Thanksgiving ya saben que acá estás en Thanksgiving si es cierto perdón mi César están los ángeles maestros festejamos que los verdaderos ciudadanos americanos le dieron de comer a los ilegales europeos que llegaron hace muchos años entonces creo que no es como se vende la idea pero en realidad así fue la verdadera historia pero muchísimas son los culpables de la cultura de la violencia de Estados Unidos hoy ellos llegaron a arrasar y a matar a los pieles rojas que vivían en su territorio y ahí empezó toda la colonización de muerte que hicieron los americanos hacia y emigraron directamente hacia el Pacífico y acabando y matando a todos los famosos cowboys verdad y ahora en Estados Unidos cada americano que se respete se siente cowboy hay 360 millones de habitantes de Estados Unidos y hay más de 700 millones de árboles en posesión de 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 habitantes de Estados Unidos todos que se creen cowboys y y el régimen de violencia en Estados Unidos es espantoso si llegaron les quitaron las tierras les quitaron todo y el de los de los este como les llaman pioneros o como les llaman pioneros los como los los pioneros los 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 que huían de la corona inglesa porque no les dejaban eh 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 usar la religión tan tan conservadora como la que tenían que hasta el día de hoy el el régimen de la la sociedad americana es profundamente conservadora mucho casi tan malas como los eso eso sí es cierto irónico pero cierto vampiro pues muchísimas gracias que te la pases bonito ustedes sigan a la a la cotorreada y nos vemos mañana muchas gracias don Sergio un placer tenerlo por acá ojalá que regrese pronto ya te vas si lo están esperando si el pavo pues soy vegetariano pero aquí hay comida comida hecha por manos socialistas porque mi esposa es de noruega no es un país socialista ah que es tiene capitalista con un alto nivel de este estado de bienestar bienestar ok bueno pues que disfrutes tu cena mi estimado vampiro te mandamos muchas gracias un abrazo cuídense adiós una pregunta cuando llega usted de sus estudios en la unión soviética llega este confundando la productora marco polo como encontró el cine en ese momento yo sé que usted siempre anda ahí enmovido maestro pues yo tuve mucha suerte después de 8 años en la unión soviética yo me sentía más soviético que mexicano claro me volví toda la década de los 60 aquí en México yo cuando llegué no conocía a nadie bueno 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 sí conocía Emilio Fernández que me había apoyado cuando me fui con una carta de recomendación y creo que hay nadie más conmigo viajaba otro director que estudió conmigo también juntos que íbamos con Gonzalo Martínez y cuando llegamos fuimos a a ver a a Gabaldón que es un gran director de cine y le dijimos que queríamos hacer cine que habíamos estudiado cine y nos contestó que estudiar cine era imposible que se aprendía a hacer cine en el centro y que empezábamos jalando cables y a ver si dentro de 20 años podríamos llegar a ser asistentes pero directores nunca porque ellos no iban a permitir que hubieran nuevos directores entonces fuimos con Alejandro Galindo que era presidente de de el secretario general del sindicato de directores y nos dijo que sobre sus cadáveres iba a permitir que siéramos cine que cine estaba era para los grupos de directores que ya existían y que no iban a aceptar en el sindicato y los que no estudian en el sindicato no podían firmar en México bueno yo empecé estando clases en el CUEC que apenas empezaba entonces y en el CUEC se empezaba a hacer un cine independiente con alumnos y maestros que como yo no estaban en el sindicato y luego por alas del destino conocí a unos señores con mucho dinero que se llamaban se apellaban Silva Leopoldo y Marco Silva hicimos una productora que se llamó Marco Polo Marco Yopolo Marco Polo yo era como quien dice el gerente de esta empresa y con nosotros el Marco Polo debutamos muchos directores porque pues yo llamaba a mis colegas directores que venían de otros países también como Juan Manuel Torres que estudió en Polonia que estudió en Francia Felipe Casals Polo Hiduc Tomás Pérez Turet otros que habían estudiado en Inglaterra Mevende que estudió en Chico Sovaquia y bueno y luego otros que aquí en México habían desarrollado en el teatro y habían trabajado como asistentes en películas como bueno Alberto Isaac que venía del periodismo Pepe Estrada que venía del teatro Jorge Fons que trabajó como asistente en varias películas Jaime Humberto Rosillo y Jorge también habían sido las primeras generaciones de Cuec y otros directores que andaban por ahí y bueno se hizo una nueva generación que hoy se conoce como la generación de los setenta que a propósito ya casi no crea nadie acaba de morir Felipe Casals ya creamos muy pocos Jorge Ponce y yo creo que nadie más y bueno se hizo esta generación y varios debutamos con cinematográfica Marco Polo estudió y debuté con mi primera película Muñeca Reina un cuento de Carlos Fuentes y luego hice mi segunda película un cuento de un besoro y también Marco Polo debutó Gonzalo Martínez con Manuel Torres Petra Estrada trabajó Jorge Ponce que también hacía su segunda película pero debutó Jaime Humberto Rosillo en fin este con Marco Polo como que comenzamos una nueva era de cine mexicano totalmente diferente de lo que se estaba haciendo en ese momento que eran películas de Ficheas por un lado o películas muy Rosas por Angélica María y este y los cantos etc empezamos una nueva un un cine diferente este muy comprometido socialmente después muchos de nosotros hicimos una empresa que se llamó NASA Films Directores Asociados Sociedad Anónima y bueno firmamos más de 20 películas con Marco Polo hicimos 15 por otro lado Jaime Casals y otra empresa que se llamó Alfa Zeta hizo sus famosas películas Canoa y Alpoquianches y otros directores también filmaron era la época de Elivis Echeverría y su hermano Rodolfo encabezaba el banco cinematográfico y el Estado mexicano conducía directamente a las películas este no me voy a meter en política y el régimen de Chivarria podemos se dicen muchas cosas pero lo que lo que lo que atañe al cine el cine mexicano tuvo un gran un gran apoyo para que se desarrollara una cinematografía nueva y distinta yo llamo esa época de los setentas que luego siguió desarrollándose hasta el régimen de López Portillo la segunda época de oro que sigue mexicano maestro usted bueno ya que estamos platicando le iba a preguntar sobre qué similitudes hay entre la 4T en este momento con lo que quiso hacer Luis Echeverría con las circunstancias que le tocaron y obviamente gobernando el PRI pero antes de llegar a esa pregunta ¿es difícil el mundo del cine? porque o sea usted también comentaba que es un mundo donde todos te meten en el pie es muy difícil transitar como director como actor y sigue siendo el pie el pie hacía cinematográfico muy completo cuando yo estudiaba en Rusia no soviética una de esas revistas que 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 hablaban de de cine hizo una encuesta de qué qué profesión en el mundo era la más complicada y difícil del mundo de las 30.000 profesiones que hay y esa revista hizo esa encuesta en primer lugar lo sacó el médico cirujano que opera corazón abierto que es una una profesión muy complicada muy dedicada y hay mucha responsabilidad cuando tienes el corazón de un ser humano en tus manos en segundo lugar como profesión más compleja y difícil el director de cine así de difícil es el cine de película uno necesita no solamente dominar el lenguaje cinematográfico pero uno también tiene que ser escritor músico comerciato actor bueno hasta hasta balaí si quieres este uno tiene que dominar todas las bellas artes y debe uno tener una enorme cultura para que uno firme un director firme que un película que valga la pena que no hagan tonterías por desgracia hoy en el cine mexicano se hacen muchas películas pero todas de muy mala calidad y de temáticas bastante inútiles ¿no? muchas películas de violencia narcotráfico de malas palabras de sexo explícito en fin muy pocas películas que hacen temáticas sociales y políticas que son muy necesarias hoy acabo de ver una que se llama hay sangre de la noche algo así de una cineasta que se llama Tatiana Hueso muy buena ¿es un documental? no es una película de ficción pero hecha como documental muy buena y bueno poco a poco hay hasta que se empieza a grabar ¿quién es su director favorito actualmente? ¿quién pudiera decir de los que hay? ¿mexicano? ¿o en el mundo? mexicano no nos vayamos tan lejos mexicano yo excelente su autoestima está al 100% como quisiéramos que todos la tuvieran ¿y luego usted maestro? después de mí ¿quién dijo algo así como después de mí que se acabe el mundo? es cierto después de mí que se hunda el mundo hay muchachos muy jóvenes que apuntan a hacer un buen cine todavía con ciertas dificultades es que el cine se acabó ahí en la época de 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 Salidas de Gortari acabó con el cine mexicano vendió todas las de cine acabó con América acabó con terminó con la producción cinematográfica y luego se adoptaron medidas neoliberales para hacer películas y hasta ahora todavía no se llega a tener un cine como se merece a 4T y yo creo que el Estado mexicano el Estado no el gobierno el Estado mexicano debe apoyar el cine al 100% como sucede en otros países como Francia o España o Alemania que obviamente en Rusia en China en Irán en muchos países los Estados invierten dinero para que se hagan películas como se hizo en la época de los 70 aquí en México los cineastas no tenemos por qué estar peleándonos por concebir dinero o para hacer las películas y tenemos que depender de un productor de una iniciativa privada que nos diga su opinión de cómo debemos hacer cine somos artistas somos gente con mucha responsabilidad social y necesitamos tener la libertad de creación absoluta en fin yo creo que estos tres años que faltan este se tome en el cuatro en todo por los cuernos y se entienda lo importante que es la cinematografía para el desarrollo de las políticas de la cuatro ¿qué influencia tuvo Luis Duñuel en su vida maestro? fui fuimos muy amigos él me llevaba 30 años pero desde que nos conocimos hicimos clic por una razón muy sencilla a Luis le gustaba beber y a mí también yo venía de una sovietia de Rusia donde se toma mucho vodka y Buñuel me encantaba beber eso que él llamaba los Buñuelones ¿qué es eso? cuando se dio cuenta que yo bebía como él bebía que ningún director mexicano bebía como él le caí muy bien y me invitaba a su casa a mi haciendo no pues a mi estoy aquí en mi casa vengase vengase te invito unos Buñuelones ahí va yo y me decía este vamos a platicar y a vivir y a comer tapas que va a ser mi esposa ya pero no vamos a hablar de cine eh el cine no llegaba yo y después del segundo Buñuelone que se tomaba un vaso completo y un jalón este los Buñuelones eh terminábamos hablando de qué pues de cine pero cine y la política cine y los problemas de México cine como usted se realizaba en esa época él tenía mucho interés de que porque ellos estuvieran en la Unión Soviética donde tenían prohibido sus películas yo le decía pues don Luis lo que pasa es que sus películas son muy pero muy pero muy 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 difícil de entender en una sociedad que se está construyendo a través de lo que se llamaba el realismo socialista ajá perdone usted a los rusos porque llegar al momento que van a ver sus películas con mucho gusto cosas que suceden efectivamente hoy la iglesia hoy no es la tiene en muy altra estima y fuimos muy amigos que eran amigos que inclusive preparamos juntos una película que iba a dirigir en esa época con cinematográfica bajo polo pero finalmente por culpa del productor francés que tenía se fue a hacer la a el discreto encanto de la aburrecía yo la aprendí con él hicimos recuasto hicimos locaciones revisamos el guión yo el productor era y éramos muy amigos me estimaba mucho yo yo volviendo a esta época de la 4T que usted y yo apoyamos definitivamente dice usted trae sangre tabasqueña también dice que cada tabasqueño nace con una candidatura bajo el brazo al parecer a usted le cae bien a don Augusto López porque es un paisano lo que nos conviene a don Augusto inclusive he comido asados en su finca donde estaría mi hermosa este es un muy buen hombre un hombre absolutamente de izquierda muy tabasqueño y ser tabasqueño en este país en gran parte es de izquierda porque Tabasco vivió por muchos años bajo el régimen de un gobernador que se llamaba Carrillo Calabal y y Tabasco se volvió un estado semisocialista en la época de Carrillo y desde entonces los tabasqueños somos muy de pensamientos muy liberales Augusto don Augusto es es un hombre que está haciendo un gran papel actualmente como secretario de Gobernación y bueno yo pienso que puede ser un caballo negro un caballo negro no lo quiero meter en problemas yo 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 tengo también mis preferencias también soy muy amigo de Marcelo Ebrard y conozco también a Claudia ok y cada uno de ellos puede ser un gran presidente yo yo creo que la caballada en el sentido está muy rica en la 4T cosa que no sucede la oposición la oposición no tiene a nadie que compita con cualquiera de los personajes que hemos mencionado Claudio X González no lo ve como candidato ¿quién? a Claudio X González el dueño de todos los partidos a lo mejor dice quítense yo soy mejor candidato que ustedes suele pasar ese animal ese animal no para nada ese es un pobre diablo que no sabe ni en qué país vive son figas de papel ok no hay candidato y el que designe la 4T será el próximo presidente muy bien va a durar por muchos años bien muchos años y el presidente que tenemos también conozco muy bien es un gran tipo además de un gran estadista de un gran presidente es un gran ser humano es un hombre bondaloso inteligente es un hombre de unas cualidades humanas maravillosas méxico tiene mucha suerte que viene presidente como ahora que está grabando 1938 tuvo la oportunidad de grabar en palacio nacional no se topó por ahí el presidente lópez obrador no estoy grabando estoy filmando filmando perdón filmando grabando estamos ahorita ya se filma en este ya no rodando ya no en este pero seguimos filmando porque seguimos trabajando con la lo que es la cinematografía no la televisión si trabajé en palacio en la ciudad el presidente me dio chance de ir ahí fue la maravilla trabajar en esos renomios salones en esos lugares históricos tan importantes este lo tenía el otro lado de la puerta al presidente pero nunca lo vi nunca lo vi este está interesado el presidente en que se termine al mejor yo estaba muy ocupado y creo que él también no no nos vimos pero si si este Jesús Ramírez era mi portavoz para con el presidente y bueno gracias a él tuve toda la libertad posible para filmar en palacio creo que soy el primer director de Chile que tiene ese esa suerte de haber filmado en palacio por ahí el niño Fernández hizo el río escondido una escenita en un lugar de palacio y fue alguna telenovela que hizo Raúl Arza también hizo algunas escenas pero toda una película como yo la hice como las a los cárregas como personaje principal pues soy el primero una un gran honor y bueno vivimos casi tres semanas filmando en palacio y viviendo la vida del palacio porque mientras filmábamos pasaban por ahí invitados extranjeros había demostraciones en las calles se vivía la vida el corazón de México sentíamos en palacio bien interesante bien interesante va a ser una película muy interesante maestro sus redes sociales dónde va a estar que está trabajando en este momento para cerrar el programa a ver no entendía pregunta sus redes sociales si gusta compartirla sé que tienen twitter tienen facebook maneja redes sociales yo sé que sí twitter me gusta es interesante el twitter porque está muy limitado a muy pocas palabras puedes desarrollar ideas muy profundas con pocas palabras es todo un reto hacer twitter tengo uno quiero a ver comentenlos uno que escribió dice ah no es cierto bueno no es cierto esto lo publicó en plumas patrióticas dice aguas AMLO con el riesgo como Cárdenas de que le suceda una persona equivocada sigue pensando igual que cuando escribió este artículo en el soberano Cárdenas se equivocó al dejar a Abria Cabacho cuando su sucesor hubiera sido maravilloso en su edad psicológica y bueno este yo pienso que esa lección la aprendió muy bien la aprendió muy bien el AMLO y espero que no se equivoque con los clases porque si se equivoca como sucedió con con el régimen del carrerismo desapareció dentro el capitalismo espantoso que hemos vivido hasta aquí hoy aún hay esperanza maestro muchas gracias por acompañarnos muy generoso platicando con nosotros de sus épocas de estudiante y su punto de vista sorpresa le agradecemos no es la última vez espero que nos acompañe cuando gustes mi hijo me dijo yo dice bueno de qué se trata me dice tú hablas muy izquierda no le dio más detalles el canijo Esteban si son izquierda yo ok este no con este periodistas que le hacen unas preguntas tan idiotas si hicimos algunas es porque no somos periodistas es nuestro canal pero invitamos a puros compañeros de movimientos es lo que sigue pero no nos consideramos periodistas lo que sí le agradezco su generosidad le deseo un excelente día y le mando un fuerte abrazo desde Juaritos de parte de Mide Vampiro gracias a ti hasta la vista maestro adiós Me cansé de huir de la suerte Me recubre sin fumación Y me olvido romperme Y me olvido romperme Y me olvido romperme Tú, tú no debes Tú, tú no debes Tú, tú no debes Tú, tú no debes